Música Recuerden de la presa Las Blancas Vamos a hacer algo parecido A rebotar un paletón, un 3XD Aquí en estas piedras El mismito de hecho El famosísimo 3XD Vamos a ver que tal No quieren los paletones Vamos a meter ahorita un Carolina muy light Casi un split shot Vamos a ver si con una presentación más lenta Pensé que con el paletón Nos podíamos hacer reaccionar rápido o temprano Pero no Ya llevo unos 10-15 minutos Y no Nada Vamos a ir a rastre la No me cagó No me cagó Porr Busca ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, la dejé saltar! No está padre, no está nada bien empezar perdiendo la luna. Pero bueno, seguirle, seguirle. Tiene que haber otra. Vamos a hacer morderlas. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que pierdo con paletón, hasta no me di cuenta, le pegó y luego como que lo soltó y ya no pude reaccionar. Tratar de cubrir muchísima agua, está complicado, se puso más difícil el día del piquete, tratar de cubrir muchísima agua. ¡Qué buena lovina! Y vean nada más, soltó el paletón. Soltó el paletón llegando a la red. ¡Qué buena lovina! Esto era de cubrir agua. La pesqué de lejísimos, cabrón. Súper lejos. Hace rush de adrenalina esta cabrón. Calculo que es de unas 16 y medio. Bueno, ya es la tercera. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.